La letra La letra La letra Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unen sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, que aquellos que sufren dolor, que canten por eso que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague en el sol. Yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Le canto a un niño que hace la voz, que haga en el mundo luchar. Que unen sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por eso que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo luchar. Que unen sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por eso que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que han apagado su voz. Que canten los niños que se ac急OO看到. Gracias.